el desierto en un sentido espiritual es la pedagogía de Dios cada uno de nosotros tiene un propósito cuando caminamos con Dios pero el propósito no es el mismo para todos y si el día de hoy estamos atravesando por un desierto es porque Dios quiere hablar con nosotros y muchas veces seguimos en el desierto porque estamos rodeados de mucho ruido satanás hace mucho ruido no te deja concentrarte no te deja llegar a la palabra no te deja entender lo que te está pasando y lo que pasa es como a los hombres nos fascina el ruido tenemos miedo al silencio si puedo hablar con mi problema si puedo hablar con mi enemigo si puedo activar mis fortalezas lo último que nos falta el día de hoy es que hablemos con Dios con quien hablamos entonces en el desierto hablemos con Dios porque él tiene una respuesta para cada una de nuestras tribulaciones para el 2 de diciembre en el estadio Cuscatlán es la pregunta bueno démosle aplauso al señor sean bienvenidos el día de hoy y podemos poner al mal tiempo buena cara porque sabemos en quien hemos confiado y si el día de hoy estamos atravesando por un desierto es porque Dios quiere hablar con nosotros la oración del día de hoy no debe de ser señor sácame de este desierto donde estoy sino señor quiero conocer tu voluntad abra la palabra del señor en el libro del profeta Isaías en el capítulo 26 y puestos en pie vamos a leer una porción de la misma en esta época el imperio romano había caído en esta época se escribió a través de uno de los mejores teólogos de aquella época valga la redundancia un libro llamado la ciudad de Dios se lo recomiendo la ciudad de Dios puede decirlo conmigo la ciudad de Dios donde se atribuía que el hecho de haber caído el imperio romano se debía a 100 años de existencia de la fe cristiana o sea de la fe en Cristo es hacer notar que la fe en Cristo cambia todas las cosas alguien dice amén y las cambia para bien no importando si yo veo que estoy retrocediendo esta porción de la palabra celebra el reinado del Mesías sobre su pueblo y sobre toda creación esta porción de la palabra del señor debe a nosotros de llenarnos de esperanza y enseñarnos como hemos titulado el sermón de esta mañana con quien hablar en el desierto con quien hablar en el desierto la palabra del señor la leemos en nombre del padre el hijo y el espíritu santo la iglesia dice amén en aquel día cantarán este cántico en tierra de juda fuerte ciudad tenemos salvación uso Dios por muros y ante muro abrir las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades versículo 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado oremos al señor padre y gracias por este domingo con flow gracias porque a pesar de la dificultad jamás nos has abandonado y hoy tendremos un reencuentro contigo háblanos pues al corazón en Cristo Jesús en la iglesia dice amén pueden sentarse amigos y hermanos el desierto en un sentido espiritual es la pedagogía de Dios dígalo conmigo el desierto en un sentido espiritual es la pedagogía de Dios pedagogos es la pedagogía de Dios es la manera como Dios muchas veces nos confronta y vemos que a su pueblo antes de llevarlo a la tierra prometida le dijo van a ir y me van a rendir culto a donde en el desierto el día de hoy cuando nos encontramos en un desierto el hombre comienza a buscar quick fixes o arreglos rápidos queremos que las cosas se arreglen ya y que mañana las cosas esté puesta y que la cosa esté resuelta y que me vuelva la salud y que me vuelva la vida y que me vuelva la prosperidad y que vuelvan los amigos que tal vez nos han abandonado el hombre quiere resolver las cosas rápidas pero Dios tiene un propósito dígalo conmigo Dios tiene un propósito pero el propósito no es el mismo para todos el propósito es como un traje sastre es de estilo individual es de corte individual Dios se glorifica en uno de una forma y se glorifica o mortifica otro de otra forma pero Dios se glorifica en todo así lo explicábamos esta semana cuando llega y dice oye dejen a mi pueblo a rendirme culto en el desierto y cuando tu hables le dice todavía Moisés anticipándome su voluntad le dice pero yo endureceré el corazón de Faraón o sea que el plan de Dios para Faraón no era el mismo que era para su pueblo ni tampoco el mismo que era para Moisés ni tampoco el mismo que era para Aarón y en un futuro muy cercano después de eso no era el mismo para Josué cada uno de nosotros tiene un propósito cuando caminamos con Dios pero el día de hoy lo que quiero que usted recupere es la confianza y que puede entender que lo primero que debo de hacer y con la primera persona que yo puedo hablar cuando estoy en un desierto es con mi mismo, con mi interior analice que fue lo que lo llevó ahí analice cuáles son las cosas que lo han empujado a esa situación para muchos comprometedora, para otros incómodos pero que es lo que me llevó a ese lugar no hable con su amigo, no vaya aún al psiquiatra no vaya aún al pastor, no vaya aún al consejero dije aún, no dije que no vaya pero no vaya primero a ellos vaya primero a su interior porque la palabra nos expresa que los que hemos nacido de nuevo dentro de nosotros correrían ríos de agua viva entonces la pregunta es, ¿por qué dejó de fluir? cuando usted va a perforar un pozo y quiere poner agua potable cometemos el error como nos explicaba agua viva, living waters aquí de El Salvador pastor, ah pastor encontré agua a 7 metros y aquí me quedo a 7 metros y con esto yo tengo no, porque el agua que usted encuentra a 7 metros está bien contaminada muchas veces con, es explicado muchas veces con toda la lluvia que cae sobre el mismo pozo es por eso que cuando alguien perfora un pozo según nos explicaron, necesitan por lo menos un pedazo de cemento de 10 centímetros para que toda el agua que corre no ensucie ese pozo probablemente el desierto en el cual estás pasando es porque el agua que fluye a tu alrededor las amistades con las cuales camina la lectura que tienes el tipo de programas que ves el tipo de música que escuchas Bad Bunny las cosas te van contaminando y te van a afectar y de repente tú dices no, yo voy con Balvin no, yo voy con Residente alguien dice a mí esto no entienden de lo que estamos hablando, ¿verdad? we take sides we choose sides escogemos lados y vas y hablas mamá y tú crees que yo debería de cambiar algo papá y tú crees que debería de cambiar algo y vas al pastor y pastor usted cree que debería de cambiar algo con la primera persona que debes hablar es con ti mismo habla contigo que fue lo que dejó o impide hoy que el agua fluya será tu carácter será tu amargura serán tus amigos serán nuestras malas mañas serán nuestras malas prácticas la palabra del Señor te da una garantía el día de hoy en el versículo 3 estamos en Isaías 26 y dice tú guardarás en completa paz tú guardarás habla de Dios no habla de tus cosas no habla de tus logros no habla de tu plata no habla de tu trabajo habla de Dios porque hay personas o existimos personas que tenemos todo lo anterior pero no tenemos paz el mundo está en crisis todo el mundo está peleando el otro está interviniendo los unos por los otros el otro a Israel ha mandado a su primer ministro a poder platicar con fulano de tal y el otro está platicando con el otro y el otro dice no que nosotros somos de la OTAN pero la OTAN nunca ha querido a Rusia Rusia trató de integrarse en 92 lo rechazaron porque fue creado para eso el 70% del financiamiento de la OTAN lo tiene en Estados Unidos para superar las armas el otro dijo el otro no tiene para hay un relajo pero hay un versículo en ese libro que dice si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos que dice la palabra entonces yo iré desde los cielos y vamos a correr y sanaré su tierra alguien dice amén hable con usted mismo no ande buscando respuestas donde no están yo soy de las personas Gloria al Señor si le quiere dar ese aplauso soy de las personas que cuando tengo una inquietud me voy a un libro cuando tengo una inquietud busco un autor cuando tengo una inquietud busco un pastor y he cometido el error que hoy les estoy hablando he cometido el error de no hablar conmigo mismo no preguntarme no analizar que es lo que estoy haciendo y simplemente ando buscando de donde saco agua y perforo agua en cualquier lugar usted sabe que cuando perforo un pozo usted necesita estar a 30 metros de la fosa séptica más cercana porque el agua tiene la capacidad de filtrarse por medio de la tierra y llegar al lugar y contaminarlo a usted a su familia todos aquellos que beban de ese pozo a 30 metros sabe que dice la Biblia ahí está escrito la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios entonces si no está fluyendo esa paz si no está fluyendo ese gozo si no está fluyendo esa bendición aquí está la noticia el problema no es Dios el problema somos nosotros vamos a la Biblia busco un texto conmigo para reforzar nuestro punto número uno y vaya a éxodo capítulo 15 éxodo capítulo 15 versículo 2 dice Jehová es mi fortaleza que dice la palabra Jehová es mi fortaleza muchos tenemos fortalezas y otros tenemos debilidades otros tenemos las dos cosas pero aquí está aclarando de donde viene la fortaleza donde viene la templanza Jehová es mi fortaleza para que para poder analizar para que para poderme confrontar para que para poder reconocer que le dice usted al médico o al nutricionista o al nutriólogo licenciado su dieta no me está funcionando fíjese que y le pregunta por cortesía le pregunta el médico al doctor al nutriólogo y la está haciendo al pie de la letra todititita pero yo creo que retengo agua jajajaja no retiene semita desgraciado no es agua tiene una dieta hipercalórica su input es más alto que su output y le decía media semana que a mí me enseñaron eso por ahí porque peleamos todos los días que las dietas no comienzan en la cocina las dietas comienzan en el súper ¿cuántos de los padres de familia que estamos aquí en algún momento nos despertamos y dicen ¿quién se tomó mi cerveza? amén dice el otro que es terrible gracias por la honestidad de este siervo padre alegra la vida señor jajajaja jajajaja a ver le voy a dar la respuesta ya no compre amén es que he descubierto pastora mis hijas porque solo de varones hablamos las bichas son terribles hay un espíritu de Foxy en la casa y quien se puso mi minifalda la vieja de 40 años se mente sinvergüenza a este edad preguntando ¿quién anda mi tubo? madure crezca confronto confronto reconozca pero eso no lo va a poder hacer solo cada vez que una persona nos dice una verdad nos ofende por más humilde que nos hagamos nos ofende no nos gusta que nos diga la verdad hay gente que tiene ese don de caer mal lo saluda y el bueno diga uy que gorda te veo y la hermana le deja lugar a duda le dice quizás sí pero por dentro de una estúpida lo dijo lo dijo lo pensó hay personas que tienen ese don pero yo prefiero esas personas a mi alrededor que los aduladores los que nos celebran nuestros pecados los que nos celebran nuestros errores porque a causa de ellos el agua dejó de fluir a causa de ellos no tenemos paz a causa de ellos nuestras vidas se enredan a causa por eso es que Dios nos separa y nos lleva a un desierto porque en el desierto no tienes nada más que hacerte compañía tú solito pero la Biblia nos dice en éxodo capítulo 15 versículo 2 Jehová es mi fortaleza y aquí viene la parte linda del texto y que dice y mi cántico cuando canta usted cuando está inspirado mire que linda se escuchó esa alabanza ahorita que estaba la ofrenda alegra mi vida Señor alegra mi vida usted canta cuando está inspirado cuántas mujeres hay en la casa del Señor que saben que es espérense hombre por eso las enganchan con el chivo ¿cuántas mujeres están aquí en la casa del Señor y de repente cuando oyen la música de José José sonar en la ducha ah no este hombre anda cochineando inmediatamente ¿por qué? porque está inspirado una de las cosas que la Biblia afirma es que cuando Dios llega a nuestra vida Dios pone en nosotros un cántico nuevo alguien dice amen a eso ¿por qué? porque es nuestra fortaleza y es nuestro cántico pero vas a tener que ir al desierto para darte cuenta hay una contaminación con tantas cosas que escuchamos que no sabemos ni que escuchar hay mucho ruido en el ambiente espiritual hay mucho ruido en el ambiente financiero corrientes pensamiento hay mucho ruido tienes que guardar silencio hace poco invertí en esos audífonos que están tan de moda que se llama Noise Counseling System una cosa que le cancela el sonido a su alrededor antes era muy caro me lo regaló un pastor llamado de Piedras Negras Salvador y eran esos audífonos grandes y usted iba en un vuelo y lo conectaba lo encendía y no escuchaba absolutamente nada pero si podía escuchar su respirar podía escuchar si ponía atención hasta los latidos de su corazón y muchas veces seguimos en el desierto porque estamos rodeados de mucho ruido estamos rodeados de redes sociales estamos rodeados voy a decirlo con respeto de maquillaje estamos rodeados de moda estamos rodeados de un montón de cosas y no me permiten escuchar ni respirar ¿cuántos de ustedes esta semana abrieron paquetitos de medicinas automedicadas automedicadas que es un error ibuprofeno hace pedazos sus riñones y su hígado y usted insiste en tomárselas como que es agua porque le dolía la cabeza y al día siguiente me dolía la cabeza y al tercer día me dolía la cabeza pero usted no fue al origen del problema usted quiso enmendar el problema y el origen del problema pudo ser su presión arterial y su corazón le está diciendo poneme atención poneme atención quizás pudo ser su estómago ya no aguanta todo lo que le está echando son las 5 de la mañana y usted desayunando chicharrones con chile amén y como no vendían jugo en la tienda denme una regia señora para bajarlos así rápido estamos dando una vuelta con unos amigos fuimos a desayunar al tunco ¿cuántos han ido al tunco? ¿cuántos han ido al tunco? todos se van a ir al infierno pero vamos al punto llegamos al tunco y encontramos un par de amigos con unas grandes caguamas de este tamaño pero todavía de la noche anterior y encontramos otro dormido gracias a Dios le habían dejado la billetera y lo dejaron boca arriba no sé si me entienden boca arriba estaba tirado por lo menos baja garantía a ver qué pasó ahí pero bien si son las 5 de la mañana a las 6 y media de la mañana salimos de aquí para estar de eso a las 10 hay mucho ruido satanás hace mucho ruido no te deja concentrarte no te deja llegar a la palabra no te deja entender lo que te está pasando y lo que pasa es como a los hombres nos fascina el ruido le tenemos miedo al silencio Dios utilizó el silencio muchas veces para hablar a su pueblo y lo utilizó según los teólogos durante 400 o 450 años el periodo intertestamentario no habló nada no dijo nada no se pronunció nada y el pueblo lo buscaba no habló por reyes no habló por profetas ¿por qué? porque Dios estaba cansado de la actitud de indiferencia de nosotros yo con mis hijos trato de aconsejarlos pero he llegado a una etapa donde ya no digo nada solo estoy esperando que me digan aquí te lo tenemos solo estoy esperando que me digan en tal hospital está ya hice todo lo que tenía que hacer el menor le hice de 20 años su abuelo le dio un ejemplo y su tata le dio un ejemplo no de vida no de confiar en Dios de ahí para allá su misericordia Dios muchas veces como padre nos tiene a nosotros en esa etapa ya no te dice nada porque tú siempre tienes la razón porque tú siempre tienes una explicación porque en medio de esa rebusca como lo tocaba nuestra hermana Patty en las 7 de la mañana andabas prendida hermano amén no se que has tomado Red Bull o una Kawama amén pero andaba prendida a las 7 regalando salsa y si el otro domingo no me dejan venir dijo la revolucionaria no si allá va a estar en Nicaragua también pero vamos al punto hay mucho ruido porque no nos quitamos todas estas cositas y nos vemos de frente y nos damos cuenta que los problemas que estamos viviendo ahora no los mandó el Señor como una prueba tú los buscaste y lo peor de todo los seguimos buscando la palabra dice en Éxodo capítulo 15 versículo 2 en nuestro tema de con quien hablar en el desierto Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido que dice la palabra mi salvación entonces con quien vas a hablar con quien vas a hablar vas a pedirle opinión al psiquiatra al psicólogo a tu mamá a tu pastora a tu consejero con quien vas a hablar habla contigo mismo habla con Dios que es el punto final de mi predica el día de hoy confronta tus debilidades analiza lo que está pasando reconoce que estás equivocado número 2 habla con tu problema habla con tu problema póngale nombre y apellido si le ponemos nombre y apellido a las mascotas hay gente que le pone nombre al carro ese es indio hermano ese es de plano la guarura por el amor de Dios le ponemos nombre a los carros póngale nombre a su problema a ver haga el ejercicio no me lo diga solo piénselo porque nos vamos a confesar los pecados como se llama su problema vamos a ponernos religiosones suaves suavetones se llamara chambre se llamara orgullo se llamara soberbia se llamara altanería se llamara que se yo como se llama su problema hablamos entre familias es que vos sabes de lo que el padece dígale bolo bolo a ver dígalo a ver dígalo conmigo a ver es que el bebe no la beber es miembro es que la niña es bien enamorada digan no no lo diga jajajajajajajajaja jajajaja problema. Entre parejas, el peor veneno que puede haber es no decir la verdad. Terrible. Eso es terrible. No quieren hablar del problema. Lo viven todo el día y no quieren hablar del problema. Un día estaba yo muy joven, recién casado, y fui donde mi papá y le dije, mira papá, yo creo que este asunto del matrimonio no es para mí. ¿Por qué? Me dijo, si ha sufrido yo, hijo, sufro usted también. Me dijo, amén. No, le dije, yo estoy acostumbrado a otra cosa. Le dijo, el relajo me gusta a mí. Pues sí, me dijo, el relajo no es lo correcto aquí para allá. No, pero es que no. Mira, me dijo, háblalo. Háblalo. Amor, ¿qué quieres comer? Ah, vos ya sabes. Hermana, por favor, ahórquese. Uno no es adivino. Amor, ¿y qué querés que te regale? Yo te dije en 1995 que quería. Hermano, estamos en el siglo casi 22, en el último siglo, porque no va a haber ni mundial de fútbol. Ah, qué terrible. Es que muchas veces, es que yo no sé, yo quiero que me digas, ¿qué pasa? Usted va a hablar con su propia persona, usted va a hablar con su problema y le va a poner nombre. ¿Quién es su problema? Los francotiradores, esos snipers, hacen dos o tres tiros. Dos o tres tiros, nada más. Más o muchos. Pasan mil soldados, mil, no. No se distraen. Están esperando el tiempo correcto. La corriente de aire correcta. Hacen sus ajustes. Cargan. One shot, one kill. Póngale nombre. Un problema a la vez. Pero estamos en el desierto y no sabemos, Padre, esta prueba que me has mandado. Hice una afirmación, Dios no manda prueba. Dice la palabra que somos tentados y probados conforme a nuestra propia concupiscencia, que significa nuestras propias debilidades. O sea, que todo lo que usted está viviendo, todo lo que yo vivo, no lo mandó Dios. Yo me lo busqué. ¿Y qué debo de hacer? Voy a hablar con fulano. Voy a hablar con perecejo. No. Esa gente que está pidiendo siempre hablar con alguien es porque quiere hacer las cosas mal. Dice la palabra del Señor en Salmos 18.2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Y dice la palabra. ¿En quién? En él confiaré. Sigue la palabra y dice mi escudo y la fuerza de mi salvación. Este me encanta. ¿Y qué más dice? Mi alto refugio. Veníamos con Jorge, no me acuerdo de dónde. Con el grupo de 15 o 14 muchachos que vamos a las cárceles y a predicar igual que hermano Pati y su equipo andamos dando vueltas. Y nos habíamos pegado una tascada de mollejitas de Don Pollo. ¿Cuántos han probado las mollejitas de Don Pollo? Se las recomiendo hermano. Son lo máximo. Son los chunks de gente necesitada como nosotros. Así negritan y pero buenas. Entonces paramos en un pueblo y sale los niveles. Pastor, yo cuando voy a la radio me como dos cajitas y no sé cuántas tortillas y vamos comprando el gran rimero de tortilla pero de grueso de un dedo hermano. era terrible. De San Miguel veníamos creo yo. Y este Jorge que lo que no sabe se lo inventa. Pastor me dijo, para bajar esa llenura. Esa llenura eran como 70 mollejas en el buche. Amén. Tome un poquito de vinagre de manzana. Me dijo, no, mejor. Mejor gomito. Amén. Tome porque eso le va a bajar toda la grasa. Mentira hermano. El engaño más grande de un producto dice gluten free. ¿Y usted cree que eso significa que no engorda? No, lo que hace es que no sopla, pero si engorda. Porque tiene azúcar, porque tiene carbohidratos, porque tiene un montón de cosas. Son harinas refinadas. Entonces nosotros hacemos igual que la Biblia, ¿verdad? Venimos al culto una o dos veces a la semana y creemos que con esa visita la cosa se va a arreglar. No. No. Habla con tu problema. Ponle nombre. Y dice la palabra que el avisado ve el mal y se esconde. Pero usted lo anda de la mano. Ay, pastor, yo como estoy queriendo dejar de fumar. Pero anda la cajetilla aquí en la boca. Corra. En tercer lugar, podemos decir que cuando estemos en el desierto, después de hablar con nuestro interior, después de hablar con nuestro problema, hablemos con nuestro enemigo. Hablemos con nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? El problema. Hablemos con nuestro enemigo. ¿Qué dice la palabra? Cuando sea llevado delante del juez, ponte de acuerdo con su adversario. No sea que el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete a la cárcel y no salga hasta que apague la última blanca. Eso dice el evangelio. ¿Qué hago? Hable con su enemigo. Papá nos enseñó algo que quiero que sea de bendición y nos dijo, las fugas geográficas jamás arreglarán los problemas del corazón. Eso no se va. Ay, corté con fulano. Me voy a ir para otra ciudad. ¿A dónde va? A Ciudad Merliot. Amén. Ahí le va a pasar el gran enamoramiento que tiene. Hable con su enemigo. ¿Hay mujeres en la casa del Señor? Mujeres libres en la casa del Señor. Le voy a hacer una prueba. ¿Tiene usted la capacidad de hablar con su exnovio? Mi hermana. No me dijo. Me rifó el barrio, hermanita linda. ¿Y por qué no tiene la capacidad de hablar con él? Es que ese hombre no vale la pena. Ese hombre es aquí. Ese hombre a mí me trato mal. Ese hombre. Pero cómo lo extraño. Yo sabía. Amigos y hermanos, hable con su enemigo. Pongámonos de acuerdo. Yo tuve una etapa en mi vida, el año anterior, que si hubiese actuado como pastor y no como hijo, me hubiese hecho mejor, mucho mejor. Pero actúe como hijo, no como pastor. Ese fue el problema. Hable con su adversario. Ay, yo con esa vecina, es que la detesto. Cada vez que salgo, aquí me he echado la basura. Yo en mi casa tuve que poner cámaras porque pareciera que la estación, que es un pedazo de grama como de mi frente, todos los chuchos pasan ahí haciendo toda su necesidad. Yo no sé qué tiene, es tierra de bendición. Ahí voy a poner los jocotes, así van a libre, con manzana. Yo lo pego en la cámara porque el monitor lo tengo frente a mi cama. Ya cuando el chucho mío comienza a ladrar, el perro, ¡ay, ay, 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 un cabal! Es como mi perrito es un poco impredecible. Igual que el dueño, quizás vea. Cuando veo que se quedan y comienzan a rascar, ¡ay, yo solo toco un botón que, esas chapas como que son de palenque, ¡cac! Y cuando oyen el botón, salen volados los vecinos porque saben que la bestia va para afuera. Hable con su enemigo. Mira, don fulano, sí, aquí le tengo, mire. Y esto es un chocolatillo para que, para que divierta. O voy a pasar amargado el resto de mi vida porque estos condenados van al frente de la casa a hacer todas las cosas con su enemigo. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? ¿Alguien me entiende o quiere que le explique así con los colochos de Moisés y el agua del pozo de David? ¿Quieren que les hable así? Yo le puedo hablar así. Hable con su enemigo. ¿Hay hombres en la casa de Dios? Con su suegra no hable. Vamos a la palabra. Dice Salmo 18, 2. Jehová, roca mía, castillo mío y mi levantador, Dios mío, fortaleza mí en el confiaré, mi escudo, mi fuerza, mi salvación, mi alto refugio. Deuteronomio 31, 6. Esforzados y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dos cosas. No te dejarán ni... Ojo, no pierda vista que aún estamos en el desierto. No pierda vista que no vamos a salir del desierto hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. No pierda vista que el proceso del desierto es la pedagogía de Dios, de paidagogos. No pierda el desierto es solamente una etapa, pero Dios me llevó al desierto para mostrarme algo. Les contaba hace unos días, yo sigo a muchos predicadores de los cuales aprendo. Su testimonio, su vida familiar, bonito como son ellos, son artistas, maravillosos ellos. Y uno de ellos estaba, dice que Rudy Gracia, lo voy a decir de esa forma. Después de una campaña muy linda, ese hombre es muy energio. Mi sueño es tenerlo acá en El Salvador, en algún momento se va a dar. Se sentía solo en el hotel. De para arriba, de para abajo, tiene todo lo que quiere. Ha pasado por desiertos terribles en su familia. Pero dio su esposa, una gran mujer. En el ministerio. Y todo el mundo va a decir, ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Dios dice, ni su papá ni su mamá. Esto que sucedió es para la gloria de Dios. Y lo han tratado de tumbar muchas veces. Lo sacaron de esa televisión donde piden dinero todo el día. Donde te dicen un montón de cosas falsas. De que si tú das algo, ellos te van a dar más. Eso no es correcto. Lo sacaron también de ahí, porque el tipo dice las cosas como son. Y dice que le preguntó al Señor, Señor. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué estoy en el desierto? ¿Por qué? ¿Por qué nada me llena? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en esta situación rodeado de gente? Gente que quiere platicar y quiere comer y quiere que le firme. Y quiere que vayan aquí. Y él dice, me siento solo. Y dice que Dios le habló a su corazón. Y le dijo, porque es en el desierto. Donde yo te mostraré mi gloria. Uy, hermano. A mí esa palabra me pegó durísimo. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo de corazón. Así que el día de hoy, si está en el desierto. Si está atravesando una situación. Por favor, ubíquese. Es ahí donde Dios mostrará su gloria. No lo va a dejar. No lo va a desamparar. Pero como no se puede manifestar. Porque usted quiere que un hombre, una mujer, un consejero. Alguien, un libro. Le diga lo que Dios le tiene que decir. No se va a manifestar. Porque usted no quiere hablar del problema. Sino que dice, yo quiero que ore por mí, Pastor. Cuénteme, ¿qué puedo hacer por mí? Es una petición especial. Especial para alguien puede ser comprar un carro. Y especial para otro puede ser sanar de un cáncer. Y uno va a manifestar su gloria. No hay hipocresía. Donde no hay compromiso. Donde no hay entrega. Podemos decir en tercer lugar que Dios no va a arreglar un problema. El cual no tú quieres hablar con tu enemigo. Lo expliqué con un vecino. Lo expliqué con unos perritos. Lo expliqué. Pero Dios quiere que hable las cosas. Si usted está desarmando su casa. O por las cosas de la vida se le va a desarmar. Hermanito lindo, sea usted la parte propositiva. No se complique. Tengo un testimonio de una mujer. Ya no está en esta iglesia, por cierto. Ya creció. Nuestra iglesia tiene la categoría de ser un semillero. Diga conmigo un semillero, por favor. Si, aquí nosotros entregamos la plantita a medio desarrollado. Y de aquí van para otro lado. Gloria, ese es el rol de esta iglesia. Y le hago un reto. Pregúntele a cualquier iglesia de la zona. O del Gran San Salvador. Uy, voy más allá. O del Oriente o del Occidente. ¿Dónde o en qué iglesia? No hay un miembro que haya conocido a Cristo en esta. Es un semillero. Ese es el rol que Dios nos dio. No nos dijo, acumulen ovejas. No, no, prediquen el Evangelio. Entonces esta señora pasó por un proceso difícil. Su esposo era una buena persona. Yo lo conocí. Era una buena persona. Pero ellos no se llevaban. Por alguna razón no se llevaban. Y a la hora de firmar sus papeles y su divorcio. Como típico hombre salvadoreño. Yo no te doy nada. Esto es mío. Esto es mi casa. Esto es mi carro. Esto es mi bien. Esto es mi sigo. La señora quedó en la calle. Pero le quedó lo mejor. Ella acababa de conocer a Cristo en su corazón. Y le decía yo. Tenga paciencia hombre. Esto no lo inventé yo. Lo decía nuestro pastor en base a la Biblia. No se muevan. No se enreden. No hagan nada. Permanezcan hombre. Hermanos. No quiero mentir. Al cabo de cinco a siete años. Esa mujer que había quedado con nada. Literal. Era la que estaba sosteniendo al marido que le había quitado todo. Y la casa que le habían quitado a esta mujer y a sus hijos. Porque tenían dos hijos ya. La terminó perdiendo el marido. Y ahora el marido llegaba de visita a la casa que Dios le había dado a ella. Ojo. Cuando digo que se la había dado. Es porque la pagó completa. En el mismo carro que dejó al marido. En el mismo carro anda todavía todo reparado. Va a ver el carro de la señora. Cada tres años, cuatro años. Cambia su carro. ¿Sabes por qué? Porque entendió por qué fue al desierto. Y yo le he predicado por mucho tiempo. Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. El día de hoy te invito. Gloria al Señor. A que hables con tu interior. A que hables con tu problema. A que hables con tu enemigo. Ojo. Y por favor. Confronta tus debilidades. Habla con tus debilidades. Hay un señor bien famoso. Que todos hemos seguido en alguna etapa de la vida. Me estoy poniendo más viejo todos los días. Pero cuando era un cipote de 19, 23 años. Yo compré la enciclopedia de Arnold Schwarzenegger. Era un librón así. No sé si se acuerda. La pata era amarillo. ¿Cómo se...? En México lo fui a encontrar. Estaba con mi papá. Y ese hombre tenía una cualidad y característica. Él cortaba los pantalones hasta las rodillas. ¿Y por qué? Porque dice que las cows, las pantorrillas, el físico culturista las descuida. Y él entrenaba sus debilidades. Y sus debilidades, que serán las suyas o las mías, las entrenaba dos veces por semana. ¿Qué hacemos con estas debilidades? Las tapamos. Las ignoramos. No las confrontamos. No las conocemos. Es que a mí me enoja. Aquí viene la pregunta. ¿Y qué te ha hecho? No, es que yo no lo conozco. Pero es que solo verlo me cae mal. A mí me escriben hey todos los días. Todos los días. Yo no los conozco. Nunca he dejado la mano. Me encantaría. Pero dicen unas cosas que digo. ¿Pero qué es lo que te molesta? ¿Te molesta la presentación? ¿Te molesta la bendición? ¿Qué te molesta? ¿Me entiende lo que significa confrontar sus debilidades? Usted es tal persona. Dices que yo no lo puedo ni ver. Es que no lo puedo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿O porque te gusta? ¿O porque no lo puedes tener? La palabra del Señor si me acompaña. En Salmos 27.1. Dice Jehová es mi luz. Antes de. Antes del resto. Jehová es mi luz. Amén. Cuando yo me expongo a la luz de Dios. Dios expone mis debilidades. Y me ayuda a enmendarlas. ¿Por qué me cae mal? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no vengo? Mire hay personas que jamás vamos a entender. Se lo dije el otro día. Y quiero que lo observe. Es algo. Un ejercicio sencillo. La gente que tiene plata. No tiene que probar que tiene plata. ¿Lo puede repetir conmigo por favor? La gente que tiene plata. No tiene que probar que tiene plata. Y nosotros lo que no tenemos plata. Andamos queriendo probar que si la tenemos. ¿Alguien dice amén conmigo el día de hoy? Yo soy de esos indios. Todos los días pregunto. Ya salió el iPhone 15. No pastor vamos por el 13. Pero yo quiero el 15. Mire y que está de moda. Jamás vamos a prosperar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Que el hombre que ama los buenos ungüentos y los deleites. Jamás prosperará. Confronte sus debilidades. De una sola. Y es que yo no la veo. Aquí dice la palabra. Si lo lee conmigo en el Salmo 27. Uno. Jehová es mi luz y mi salvación. En pocas palabras. En la respuesta. Y a la vez te confronta. Finalmente podemos ir aterrizando diciendo. Hombre. Habla con tus fortalezas. Hombre. Habla con tus fortalezas. Estamos de viaje allá en Houston con los pastores. Y nos encontramos con otros que tenemos rato de no ver. Y nos presentamos. Convención Bautista del Sur. Versus una convención de hermanos de Asamblea de Dios. Versus Tabraco y Bautista. Y la última noche nos sentamos 19, 21 personas en una sola mesa. De tres convenciones diferentes. Amigos. Y cuando vi uno de los encargados de la Convención Bautista del Sur. Que es muy fuerte allá. Le dije mira te quiero hacer un favor. Te quiero pedir un favor. Este muchacho que está aquí. Este tiene talento. Papá tiene talento. Solo necesita que lo guíes. Olvídate de lo de ayer. Pensé lo de mañana. Abrazale hombre. Ayudale hombre. Si. El llamado a Dios es irrevocable. Nunca lo olvide. Tanto para salvación. Y la salvación se pierde. El llamado a Dios es irrevocable. Te llamó. Te llamó. No te llamó. Pues vamos a hablar para que te llame. Pero tienes el día de hoy. Que hablar también con tu fortaleza. Hay mujeres en la casa del Señor. No hay mujer fea. No hay mujer fea. No hay mujer fea. Lo puede repetir conmigo. No, pero con fe hermanita. Aunque no lo crea. No hay mujer. Solo marido pobre. Amén. Amén. Dice el otro. Cada una tiene su gracia. Cada una tiene su gracia. Pero ¿sabe cuál es su gracia? Que usted siempre se anda comparando con otra. Esa es su gracia. Esa es su mayor gracia. Es que yo no tengo las piernas. Es que yo no tengo esto. Es que yo no tengo el cabello. Es que no tengo los ojos. Es que usted tiene algo que nadie más tiene. A ese marido fracasado con que se casó. Es el que tiene. Nadie más lo tiene. Hablé con sus fortalezas, hombre. A mí mi papá me llenó de tanta convicción. Que a veces la confundía yo con arrogancia. Pero me encanta. Yo prefiero ser así. Un día me estaba gritando. Y me dijo. Vos sos un perfeccionista. Acá hasta la gente te tiene miedo. Y ¿sabes qué le dije? Yo prefiero que me tengan miedo o que me tengan lástima. O te acostumbras o te vas. No, yo no voy a discutir con un pulgoso. Jamás. ¿Sabe qué es mi papá? Yo sé quién soy. ¿Lo quieres repetir conmigo el día de hoy? Dígaselo a su problema. ¿Y cuál es su problema? Yo sé quién soy. Es que la fulana dice que la otra dice. Lamentablemente los que tienen la lengua más larga son los que tienen el peor testimonio de todos. Pero cuando usted sabe quién es. Usted está apelando, está apelando a sus fortalezas. Ahora sumemos todo lo que hemos hablado. Si puedo hablar con mi interior. Si puedo hablar con mi problema. Si puedo hablar con mi enemigo. Si puedo hablar con mis debilidades. Si puedo activar mis fortalezas. Lo último que nos falta el día de hoy. Es que hablemos con Dios. Le digamos Señor. Ya entendí por qué estoy aquí. Ya entendí por qué estoy en el desierto. Señor no veía. No escuchaba. No ponía atención. No sabía para dónde agarrar. Ya sé por qué estoy aquí. Señor ya sé por qué me llevaste por este lugar. Y a pesar de que me llevaste por este lugar. Cuando tuve sed me diste agua de la roca. Cuando tuve hambre me mandaste maná. Cuando tuve frío me mandaste esa nube o columna de fuego. Cuando tuve calor pusiste esa nube para protegerme. Porque tu mano jamás nos ha desamparado. Amigos y hermanos. ¿Con quién hablamos entonces en el desierto? Hablemos con Dios. Porque Él tiene una respuesta para cada una de nuestras tribulaciones. Hablemos con nuestro interior. Para conocer qué nos está afectando. Hablemos con nuestro problema. Para reconocer por dónde vamos a atacar. Hablemos con nuestro enemigo. Para tratar de limar las perezas. Hablemos de nuestras debilidades. O con nuestras debilidades. Para echarla fuera de nosotros. Hablemos de nuestras fortalezas. Porque es ahí donde Dios se glorificará. Termino diciendo. El que tiene Dios para oír que oiga. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre gracias por lo que tu palabra nos enseña. Gracias porque el Salmo 28 lo dice. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Señor el día de hoy. Estamos queriendo entender el porqué de los desiertos. Y con quién platicar cuando los atravesamos. Hemos dicho Señor en una afirmación. Que el desierto Señor es la pedagogía de Dios. Que lejos de obligarnos a enderezar nuestros pasos. Nos plantea un esfuerzo. Para buscar salidas a cada uno de nuestros problemas. Gracias Señor porque el desierto habla Señor de una etapa nada más. Por la cual muchos hemos atravesado o estamos atravesando hoy. Ayúdanos a salir adelante. Mi amigo si usted está acá sin Cristo. Si nunca ha invitado a Jesús a su corazón. Ahí donde usted está. ¿Por qué no oramos? Decimos hombre Señor Jesús. Yo te recibo hoy. Como mi único y suficiente salvador personal. Yo creo que eres Dios. Que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día. Me arrepiento Señor. Soy pecador. Perdóname. Salva mi alma hoy. Para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. Porque en Cristo Jesús. Hoy yo te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice. Amén. Le damos un fortísimo aplauso a nuestros amigos y hermanos. Y nosotros. Oramos al Señor cantando y diciendo. Ven Espíritu ven y lléname Señor. Espíritu ven y lléname Señor. Con tu preciosa unción. Ven Espíritu ven y lléname Señor. Vamos arriba. Con tu preciosa unción. Purifícame y lávame. Renuévame, restáurame Señor. Con tu poder. Con tu poder. Purifícame y lávame. Renuévame, restáurame Señor. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiado en Jehová perpetuamente, porque Jehová es el Señor y en él está la fortaleza de los siglos. Amigos y hermanos, ese desierto va a terminar el día que hablemos con nuestro interior, hablemos con nuestro problema, hablemos con nuestro enemigo. Hablemos con nuestras debilidades, activemos nuestras fortalezas y caminemos con Dios. Si recibe estas palabras, póngase de fe y vamos a orar por su vida y por la vida de su familia, para que no se rinda, para que no retroceda. Y recuerde que el desierto es la pedagogía de Dios. Oremos todos. Padre, gracias por un día como hoy, por este domingo, Señor, que hemos titulado, denominado un domingo con flow. Gracias, Señor, por Lion, y por su ministerio, y por todos los que participan el día de hoy en tu casa. Ayúdanos a salir adelante de estos problemas. Hablemos, Señor, a encontrar tu paz y tu cobertura en todo lo que hagamos. Porque el día de hoy te estamos diciendo que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús y la iglesia dice Amén. Amén.